Todos esos programas populistas que quieren comprarle a la gente el corazón y quieren forzarlo, ¿cómo es posible que hayan listas en donde lleguen a los pueblos y solo beneficien a los nacionalistas que están registrados, si todos somos hondureños? ¿Querés que hablemos realmente en pasta, como dicen en los pueblos? Solo agarran la lista de la gente que está afiliada al Partido Nacional para darles los beneficios de la Bolsa Solidaria. ¿Cómo es posible que hagan eso si todos somos hondureños y todos tienen hambre? Entonces, o todos peludos o todos pelones, o todos en la cama o todos en el piso. Pero no podemos estar manejando un país de esa manera. Eso es lo que yo estoy tratando de decir. Ahora, yo les pido y lo hago con todo respeto y con todo cariño porque amo mi país, tengo excelentes amigos dentro del Partido Nacional, pero soy liberal ante todo y quiero que mi partido gane las próximas elecciones. Y en el plano de la confianza que nos vincula, del cariño que nos hermana, les pido respetuosamente que empiecen a manejar el interés de Honduras ante cualquier cosa.